en contexto y a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo reapareció Omar Jales Leven el ex jefe del ejército sandinista después de haber sido expulsado de las oficinas que usurpa la la co dictadora Rosario Murillo y donde despachaba desde hace mucho tiempo apareció Jales Leven en una actividad apareció en una carrera de caballos en Huigalpa Chontales Jales Leven es de lo que le gusta esto del hipismo no del todo lo que tiene que ver con caballos con ganado y después de haber sido defenestrado apareció junto al alcalde de Huigalpa este señor que se llama Erwin de Castilla que asumo yo es algo el que fue ministro de educación Miguel de Castilla porque hasta se parecen en lo feo pero entonces aquí dice carrera de caballos dedicada al general en retiro Omar Jales Leven y a listos para la grandiosa carrera de caballos dice por ahí en la en la libertad esto demuestra que no hay tales de que Jales Leven estaba casa por cárcel que lo tenían encerrado que estaba a mecate corto siempre me parece a mí que la dictadura provoca que nosotros nos generemos ansias por llamarlo de alguna manera porque cuando se dan esta a ver él tiene una diferencia con con Murillo es probable que haya porque Murillo se pelea con todo el mundo hasta con ella misma frente al espejo y esto último es lógico al verse tan esperpéntica y espantosa pues también puede provocar que ella misma se siente inconforme con lo que mira pero de ahí a que va a haber un terremoto a lo interno de la dictadura que va a haber un levantamiento de gente del ejército que va a estar molesta porque toquen a Jales Leven eso no pasa eso no pasa que lo humillaron que lo sacaron que le dijeron que se fuera y que ya no iba a ser nada más y que eso no tienen no tiene mayor repercusión yo les he dicho acá que que como alegrón alegrón de tontos diría hay que decirlo de esta manera porque cuando la dictadura decide remover a una figura de sus cuadros no es para hacerlo pagar ante la justicia porque justicia no hay en Nicaragua hay una dictadura que utiliza la justicia para castigar a sus enemigos y para premiar a sus amigotes a sus serviles y a sus fieles si fuese un sistema en el cual sale un adepto porque es delincuente porque es ladrón porque es asesino pues uno diría hay que celebrar porque el haber defenestrado este tipo es una señal de que las cosas están cambiando pero no pasa eso hay uno y mil ejemplos de gente que ha sido democionada supuestamente que aparece después ocupando cargos en las empresas de la dictadura en la alba si se trata de la alba en bancor los ubican siempre porque los ubican por dos razones específicas primero porque es gente que tiene información que no les conviene que se conozca información clasificada me dice doña díquel bueno pongámosle ese ese nombre rimbombante y hasta y hasta elegante información clasificada entonces no les conviene que esa información delicada salga del círculo de hierro que mantiene la dictadura que se le sigue escapando porque sale información pero entre menos se salga mejor entonces los de los mueven de cargo y les dicen sabes que ok va para tu casa porque bueno te encontramos aquí haciendo ratería en el caso de jales leven pudo haber sido mira este y te pusiste a pelear con la mujer ahí a tratar de hacer cosas que no y además andas en reuniones con humberto y esas cosas no le gustan a ella retirate un momento salite de ahí vamos a ver qué hacemos como sigue siendo asesor sigue siendo asesor no ha habido por lo menos yo no he visto un movimiento que signifique oficialmente en la gaceta una salida de este ex guardia sandinista y entonces lo que hicieron fue moverlo de las oficinas para que se bajase un poco el nivel de calentudia que había por el pleito lo mandaron a su casa lógicamente que vigilado porque como les digo él es una de las personas que debe tener mucha información valiosa contactos que tienen información valiosa tanto en el ejército sandinista como fuera del ejército sandinista que podría comprometer a los guarangos ortega y murió y a otros de sus compinches dentro de esa mafia entonces apareció alegremente en esa carrera de caballos en huigalpa dedicada a él la carrera de caballos y por tanto uno dice ya está todo lo que se dijo alrededor de este tema pues queda en dicho y especulación que iba a haber una la rechura de los de los ex militares de los que están adentro y que son fieles a les le ven haciendo el señal de la dos en con el dedo ahí está no pasa nada no pasa nada así que fábula hacia atrás sigue ahí con obediencia perruna saben por qué lo hace también porque los negocios que están en medio y que están en juego son muchos solo por mencionarles una cosa la esposa de Halles Leven no sé si la tiene todavía porque tengo tiempo de estar aquí afuera pero la esposa de Halles Leven se vio involucrada de alguna manera en la venta de armas que utilizó un sicario extranjero para matar a un narcotraficante nicaragüense esa tienda de armas venta de armas bien la esposa del ex jefe del ejército una venta de armas así como Nicaragua investiga y artículo 66 sacaron el tema de los de las empresas de seguridad la semana pasada se acuerdan también las armerías son un negocio de ex guardia sandinista de militares retirados ellos son los que la tienen en este caso Halles Leven por mencionar uno de los negocios en cantidad de negocios y no pueden poner en riesgo de ninguna manera esos negocios porque significan el presente y el futuro de sus familias y es por eso que hay lealtad no a ninguna ideología ni nada que se parezca hay lealtad a los mismos negocios que ellos han constituido y que han amasado fortunas a la sombra de ser obedientes a las orientaciones que hacen desde la dictadura una tienda esa tienda creo que se llama impacto estaba hasta donde yo recuerdo verdad en ese parqueo que está en camino de oriente se acuerdan el vídeo donde comenzó la trifulca que llegaron los pandilleros de la juventud sandinista cuando la gente se estaba manifestando por el tema del seguro ahí en camino de oriente en esa esquina por ahí en esa zona ahí estaba la tienda nosotros hicimos una investigación me acuerdo estábamos en el nuevo diario y indagando por donde por donde iba la cosa en relación a cómo se había obtenido el armamento o las armas que habían utilizado para matar un narco nicaragüense un extranjero pues llegamos con el número de serie hasta la tienda de la señora de apellido alemán que es esposa de Omar Jales Leven entonces hay cantidad de intereses cantidad de negocios cantidad de de situaciones que vuelven complejo el panorama si ellos deciden desertar si ellos deciden contradecir si ellos deciden desobedecer porque va más allá de una simple posición de cargo puede ser político puede ser un cargo ejecutivo funcional pero va más allá de eso se trata de finanzas de finanzas familiares de finanzas de grupo de guetos que le dicen oye cuidado vamos a pelear con el hombre con la señora porque aquí nos caen encima y nos destruyen y mira que tu hijo está estudiando en eeuu nuestro hijo estamos tenemos padres universidad todas esas cosas que son propias de la gente de los nuevos ricos no que mandan a sus a sus hijos a estudiar al extranjero porque tienen gracias a la dictadura y su corrupción tienen los recursos casas en la playa fincas en el campo ganado caballos carísimos mansiones por un lado y por el otro rentan algunas otras en las que viven tienen casa fuera de nicaragua todo eso lo tienen y ortega lo logró ortega y murió lograron cooptar a la mayoría de los coroneles de los generales y de los de los capitostes con la ayuda venezolana que la agarró y se la metió en la bolsa y la ha ocupado como mejor le parece o sea los guardias han sido uno de los más grandes beneficiados por el apoyo de la ayuda venezolana no en nombre de la ayuda venezolana sino porque ortega le dice mira aquí vamos a hacer esto aquí está este billete vamos a meter aquí vamos a hacer este negocio vamos a hacer esto voy a hacer esto te vamos a dar esto para que te defendamos y tu familia y cuando se cuadran entonces se cuadran no al que creen que es su jefe porque más allá de eso es su benefactor el que le dio las posibilidades de vivir la vida de lujos que tienen la vida opulenta que tienen y que jamás en su vida la tendrían por capacidad propia porque si no nuevamente me retrocedo al periodo en el que llegaron al poder a través de las armas todos estos guerrilleros barbudos hediondos con uniformes hediondos y con pistolas maltrechas que tendrían daniel ortega humberto ortega jales leven los carrion esto y los otros y eso que los carrion eran de los más acomodados pero pregunto qué sería de ellos si no hubiesen alcanzado el poder en los años 80 y no hubiesen amasado las fortunas de aquel momento sumadas a las de ahora qué sería de bayardo arce cada uno de ellos llegó con una mano adelante y otra atrás entonces cuando ves que tienes un benefactor que te ha permitido vivir la vida sabrosamente qué es lo que te corresponde cuadrarte y morir con él abrazado a su destino independientemente de que sea el más nefasto el más oscuro el más siniestro de todos esa es tu decisión porque tenés que le vendiste el alma al diablo una vez que aceptaste todas estas bondades de los dictadores si señor así que dale leven ahí anda tranquilo ahí anda todos sus tragos ahí anda con el caballo anda cuando la gente haciendo el símbolo de dos tranquilo porque solamente lo sacaron lo corrieron de las oficinas pero él sigue trabajando para la dictadura indudablemente sí señor antes de seguir quiero recordarle que usted necesita un vehículo verdad necesita un vehículo y con urgencia porque acaba de llegar a eeuu y aquí las distancias son cosa seria entonces le invitamos a que llame a mario bruno que le va a ayudar a comprar su vehículo rápidamente le ayudamos a comprarlo dice marios a financiarlo sin crédito sin número de seguro social sin permiso de trabajo solamente con su pasaporte usted tiene que confiar en el trabajo de mario bruno porque realmente le ayuda le abre la puerta del carro y casi lo monta lléveselo lléveselo porque aquí tenemos el financiamiento y vamos a ayudarle 786-352-9209 no se olvide ese teléfono porque es la opción que tiene usted que ha llegado acá a eeuu recientemente y que puede ayudarle a comprar su vehículo cero mías nuevecito de paquete o usado mario bruno 786-352-9209 es el teléfono que debe marcar si señor hablando siempre de corrupción porque eso es lo que se da todos los días en la dictadura hay un grito que se escucha constantemente viva el nepotismo viva el nepotismo en la dictadura bueno el mejor ejemplo de esto son los tiranos ortega murillo payo laureano juan coca la camila la luciana el otro daniel tino que no sé que no se mira moris y todo todo esto todo esto son garrapatas presupuestarias que se chupan nuestros impuestos bajo cualquier pretexto pero es una si Nicaragua la ley valiera simplemente estarían todos ellos fuera del cargo que ocupan no obtendrían recursos del estado y serían como les digo unos pobres desgraciados porque cabeza no tienen saben mañas para robar y para ser corruptos pero cabezas para producir ellos no tienen son un fracaso entonces el nepotismo es desde Ortega para abajo desde Ortega murido para abajo ahí la pareja de la Camila la pareja de Payo todos están ubicados en grandes cargos si no pregúntenle quién es la directora del cor la cuñada de Morris Ortega la Naima esa es la cuñada y está de directora de Telcor entonces todas las familias están vinculadas y todas chupan sangre sangre del presupuesto nos están exprimiendo nos están sacando todo lo que pueden mientras puedan hacerlo entonces pero no es nada más en esa familia ese es el primer ejemplo nefasto que hay si no ella está sancionada la Naima y y todos los que están cercanos a ellos tienen si cargos por medio de los cuales obtienen recursos del estado entonces siguiendo esta tradición nefasta ilegal e inconstitucional Ortega ha nombrado Alina María Bacón García ministra consejera con funciones consulares en la embajada de Nicaragua en China sede en la que el embajador es nada más y nada menos que su esposo Michael René Campbell Hooker o sea Ortega le dice vayan a pasar la de lo más sabroso allá en la embajada que los nicaragüenses babosos a los que nosotros agarramos y aplastamos son los que le van a pagar a ustedes su salario a ustedes a los dos este piche que ustedes tienen en pantalla este es Michael René Campbell Hooker y ahora su esposa Lina María Bacón García ha sido nombrada como ministra consejera con funciones consulares en la embajada de China en la embajada de Nicaragua en China dice el nombramiento o el documento nombrese a la compañera Lina María Bacón García en el cargo de ministra consejera con funciones consulares en la embajada de la república de Nicaragua en la república popular China dice el acuerdo ministerial publicado en la gaceta el viernes 28 de julio pero que surte efectos hasta hoy que ha sido publicado acuérdese muy bien que este Campbell que es uno de los reptiles más claros que tiene la dictadura su actuar su actuar es de los más rastreros y lisonjeros fue nombrado en mayo pasado como embajador ante la república de China popular reemplazando a Ian Coronel que no duró ni siquiera un año en ese cargo y el pasado 26 de julio también nombró a Michael Campbell como embajador concurrente en Camboya Michael Campbell no es tampoco la oveja sola de esta de este rebaño es hijo de otra familia nepótica estamos hablando de que su padre Francisco Campbell el embajador de la dictadura en Washington y al igual que le pasa a él replicando exactamente lo mismo la esposa de Francisco Campbell es la mamá de Michael Miriam Hooker que es la cónsul general en la embajada de la dictadura en Washington y la hermana de Michael Campbell que se llama Leilani Campbell es agregada de prensa en esa sede diplomática entonces uno mira la alegría con la cual se pasan por allá por donde no del sol la constitución la ley de probidad la ley de servidores públicos verdad porque aquí se nombran a los familiares y lo que dice la constitución y lo que dice la ley a mí no me interesa eso andas le díselo a otra persona porque el primero en violarla es casualmente el tirano la primera en violarla es casualmente asesínica entonces que le vas a reclamar vos a estos que son desvergonzados lógicamente no tienen ninguna vergüenza son sanguijuelas presupuestarias entonces que alegre pues que allá en China va a estar ahora con su esposa Lina María va con García el tal Michael Campbell Hooker porque así lo dispuso el tirano y amigos y amigas que nos ven esto sale de los impuestos que pagamos todos los nicaragüenses y dirán los sapos y que pagas vos si vos no estás aquí anda a preguntar ya te voy a decir cuánto mandamos de remesas acá entre ellos las que mandamos nosotros para que no me digas que no hay impuestos que llegan desde afuera digo déjeme por favor expresarme es que me dice que cuando me emociono un poco se sube el tono del volumen del micrófono entonces le pido más bien que lo module ¿no? yo no me voy a detener que se lo module más bien el volumen ¿no? así que Michael Campbell y su esposa alegremente ahora son el embajador de la dictadura ante la república de China y su esposa Lina María Bacón García es ministra consejera en funciones de la misma embajada que alegre pues si eso es lo que estoy diciendo que la pareja los esposos él es el embajador de la dictadura y ella es la consejera la ministra consejera con funciones consulares o sea doña Dickel y yo trabajando aquí pero nosotros vivimos de nuestro trabajo privado no del dinero público que es diferente ¿no? y además no hay ley que nos prohíba trabajar juntos no hay ley que nos prohíba trabajar juntos la constitución prohíbe la ley de probidad prohíbe la ley de servidores públicos en Nicaragua prohíbe que los familiares se contraten entre sí hagan negocios entre sí si yo soy funcionario público no puede una empresa de llantas que tengo yo proveerle al estado de llantas no se puede no puedo yo ser ministro y nombrar dentro de mi ministerio a mi sobrino a mi hermana a mi mamá a mi a mi a mi a mi tío no puedo la ley lo prohíbe ah no pero eso les vale el mundo redondo entonces uno entiende y por eso es cuando yo siempre les digo si la ley funcionara si la ley funcionara pero la ley no funciona la ley son ellos la ley dice una cosa en letra pero en las acciones la atropellan y cuando la atropellan y miran que están en problemas agarran lo que atropellaron de la ley la reforman para que lo quisieron que rompió la ley sea lo que sea lo adecuado y sea lo legal es decir primero mátenlo y después averigüen mátenlo como diría Pancho Villa mátenlo y después averigüen diría él en su entonces así anda pues el el tema del nepotismo que alegría no así así andamos saludamos a nuestro amigo Kenneth Castillo que nos manda un super chat que dice buenas tardes Luis estimado amigo por aquí estamos firmes y dignos estamos en vivo estamos por Kentucky y si son cosas muy serias las distancias he viajado miles de millas créanme que es importante un vehículo así es Mario Bruno le puede ayudar a a superar su problema de transporte ahí usted va a ver el banner el que tiene la información el teléfono y los contactos de Mario Bruno para que supere su problema de automóvil usted que acaba de llegar acá a la Florida recuerde que su sonrisa es muy importante su sonrisa es muy importante y usted debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic que está ubicado en la 105 00 West Flagler endodoncias limpiezas dentales extracción de piezas con o sin porcelana apiñamiento de dientes separación de dientes frenillos todo lo que necesite para que su sonrisa sea espectacular sea esplendorosa lo encuentra en los servicios del doctor Maxwell Cárdenas y toda esa gente de la Sweetwater Dental Clinic que lo esperan para atenderlo como usted se lo merece y para que salga sonriendo mostrando sus dientes blancos como un coco por dentro relucientes y además sanos en Sweetwater Dental Clinic se ha convocado amigos a una jornada eucarística por Monseñor Rolando Álvarez porque el próximo 4 de agosto se cumple un año desde que fue secuestrado allá en la curia episcopal de Matagalpa este es el esta invitación que han estado distribuyendo hoy y nosotros estamos aquí invitándoles también a ustedes para que se sumen a esta jornada eucarística una jornada que está pidiendo la eucaristía para Monseñor Álvarez únete a la campaña eucaristía para Monseñor Álvarez esto es acción dale vida a Nicaragua hay que empujar todo lo que podamos para que el obispo de Matagalpa pueda recibir la comunión allí en las ergástulas donde lo tiene la dictadura esto es parte de accionar y las 40 horas 40 horas de adoración eucarística por los sacerdotes y la iglesia perseguida en Latinoamérica y en el mundo entero esto empieza el viernes el viernes 4 a las 8 pm y termina el domingo 6 de agosto a las 12 pm es decir ahí está la invitación primero a la jornada eucaristía para Monseñor Álvarez un año después de su secuestro y 40 horas de adoración eucarística por los sacerdotes y la iglesia perseguida en Latinoamérica y en el mundo así que ya saben ahí tienen información y hay que sumarnos todos los que podamos para interceder por el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez hablando de Monseñor Álvarez el padre Uriel Vallejos compartió este tweet que me pareció a mí interesante y por eso se los comparto también a ustedes al ver salir al patrono de los capitalinos en Nicaragua Santo Domingo de Guzmán por medio de negociaciones entre la alta jerarquía de dicha capital entre paréntesis Cardenal Brenes al igual hoy exigimos que por medio de él se negocie la salida del obispo del pueblo Monseñor Rolando José qué les parece a ustedes y ahí pone el padre Uriel que está en el exilio a Monseñor Álvarez de Rodillas aquel 4 de agosto del año 2022 mientras estaba rodeado de matones uniformado y también agrega la caricatura de ayer de Pedro Javier Molina en la que aparece Santo Domingo que indicaba ahora que les he llamado la atención y me están viendo todos libertad para Monseñor Álvarez y todos los sacerdotes y laicos secuestrados es lo que dice esa caricatura si señor bien les dije que íbamos a hablar de remesas les dije que íbamos a hablar de remesas ¿por qué hay que hablar de remesas? porque me parece importante que en este momento hagamos un paréntesis y digo un paréntesis para que quienes mandamos remesas a Nicaragua hablemos con nuestros familiares porque a la dictadura le está yendo de lo mejor con esto de lo mejor y aquí están los datos del Banco Central de la dictadura oiga bien en el último informe que dieron a conocer el lunes relacionado a las estadísticas de remesas acumuladas a junio un mes atrás un mes y medio atrás perdón dos mil doscientos quince millones de dólares dos mil doscientos quince millones de dólares a junio pasado siendo escuche bien cincuenta y ocho coma seis por ciento mayor a lo recibido al mismo periodo pero del año dos mil veintidós cuando se habían se habían registrado mil trescientos noventa y seis mil trescientos noventa y seis punto dos millones es decir el año pasado en junio mil trescientos noventa y seis punto dos millones junio del dos mil veintitrés dos mil doscientos quince millones de dólares a pesar póngame por favor el gráfico a pesar de los ataques verbales que la dictadura emite en contra de eeuu este país es el que manda más remesas a nicaragua del total de los dos mil doscientos quince estados unidos ha mandado mil ochocientos dieciocho millones de dólares a junio pasado es decir ha crecido el setenta y siete punto cuatro por ciento significó setecientos noventa y tres coma tres millones de dólares adicionales al registrado en el primer semestre del dos mil veintidós cuando se habían registrado mil veinticuatro millones según el banco central vean ustedes vean ustedes cómo estaban las remesas en el dos mil dieciocho ochocientos veinticinco después en el dos mil diecinueve novecientos treinta en el dos mil veinte mil ciento once en el dos mil veintiuno mil trescientos setenta y en el dos mil veintidós el año pasado dos mil cuatrocientos sesenta y nueve millones ahí cerró el año si nos vamos a lo que ha ocurrido a estas alturas ya estamos muy cerca de superar esos dos mil cuatrocientos sesenta y nueve millones del año pasado porque en junio según el banco central de la dictadura habían acumulado dos mil doscientos quince a mitad de año por eso es la diferencia no veo que calce el gráfico que me estás indicando ah es porque esto es año año cerrado desde el dos mil dieciocho hasta el dos mil veintidós ahorita a mitad de año estamos a doscientos millones de superar los dos mil cuatrocientos sesenta y nueve y es por eso que la proyección se está ubicando en cuatro mil quinientos y hasta cinco mil millones para cerrar el año entonces por qué digo que hay que hacer un paréntesis porque amigos y amigas tenemos que hablar con nuestras familias y decirles saben que nosotros tenemos aquí la mejor disposición de ayudar siempre porque es nuestra obligación con nuestros padres con nuestras madres con nuestros hijos con nuestros familiares pero ustedes tienen también una obligación allá y es saber manejar el dinero porque una gran parte y yo no voy a entrar en esa discusión de que cortemos la remesa es que eso no se puede eso no se puede lo que hay que hacer es educarnos nosotros desde aquí y los que están recibiendo la remesa en Nicaragua nosotros no podemos darle a la dictadura esa cantidad de plata y y y usarla nosotros indiscriminadamente para que la dictadura venga para acá claro que sí bienvenido escuche bien esa cantidad de plata de la remesa significa el 20% del producto interno bruto de Nicaragua lo producen las remesas que estamos enviando principalmente desde los Estados Unidos principalmente desde Estados Unidos entonces que es que es lo que quiero decir eduquemos nuestra situación de enviar y decirle ¿sabe qué? a ver ¿cuáles son las necesidades básicas? educación correcto aquí está pues para tu universidad aquí está para tu escuela bueno que para la comida del mes aquí está para la comida del mes que para la construcción de alguna extra en la casa un cuarto aquí está pero para el bacanal es otra cosa pero para el bacanal es otra cosa señores señoras por favor o sea hay gente hay gente que está esperando la remesa para para irse al concierto para irse a verguaro para irse a bacanaliar para irse a la playa perdónenme o sea hay que ser considerados los que enviamos con nosotros mismos y los que reciben con los que enviamos y repito yo no voy a decir jamás en este programa cortemos la remesa no mandemos remesa porque estamos oxigenando a la dictadura porque al final terminamos afectando a nuestra familia pero si lo que podemos hacer es educarnos los que mandamos y educar a los que reciben oígame estamos a 200 millones de dólares a medio año y un poquito más de superar el total de las remesas del año pasado entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿qué es lo que nos corresponde? ¿qué es lo que nos toca? hablar con la familia y hacerle entrar en razón porque hay gente que hay gente muy muy comedida que sabe utilizar el dinero lo administra muy bien centavo a centavo pero otra gente que lo agarra y lo hace charanga y vámonos pues ¿qué importa? el otro me viene más plata no te preocupes yo creo que hay que hay que hay que hablar hay que intercambiar con la familia y saberle decir que aquí no hay un no es un palo de no es un palo de dólares el que hay que lo sembrase y que cuando cuando crece comienza a producir dólares no no es así ni tampoco te vas a la playa y sacas cofres llenos de reales tampoco no es así hay un esfuerzo extraordinario del que llega a otro país y que busca primero cómo arrancar cómo establecerse y ya una vez establecido a veces ni siquiera establecido en los primeros pagos ya aparta algo para mandar y nada o sea el migrante que viene y se me catea durísimo con dos trabajos a veces hasta tres y no es justo ah bueno que te vas a dar un gustito de vez en cuando por supuesto de vez en cuando y tenés que saber canalizar el dinero para que no sea una fuente de alimentación financiera para la dictadura directamente tenemos que saber hablar de estas cosas que son delicadas porque bueno la familia ahora me está condicionando pero es que hay que saber utilizar el dinero porque cuesta cuesta ganárselo y hay que hacer entrar en conciencia sobre todo a los jóvenes porque los jóvenes de pronto sienten que es demasiado fácil mi mamá está allá mi papá está allá en Estados Unidos y ahí trabajan y ellos ganan en dólares mandan dólares o sea en Nicaragua 100 dólares son 3.600 3.700 Córdoba ¿no? que no es un montón de plata tampoco es poco aquí 100 dólares en Estados Unidos no es fácil ganárselo por ejemplo alguien que hace Uber yo que en algún momento me ha tocado darme una vuelta para hacer Uber son ponganme la cámara por favor son amigos por lo menos 5 horas bien mecateado en el carro para ganarte 20 dólares la hora que no cualquiera se gana 20 dólares la hora aquí los salarios están entre 14 15 16 en los restaurantes 15 entonces no es fácil no es que bueno pues tiraste la semilla del dinero y comenzó a salir un palo y que hay un montón de plata y ya que alegre pues arrancar tantas hojas de plata y te la mandamos ¿no es así? ¿qué cosa? teniendo a cuánto a 15 16 a 14 pongámosle a 15 15 dólares la hora estás hablando de que 6 horas y media de trabajo para lograr 100 dólares entonces ah van a decir algunos si pero ese y ahí te lo haces en un día lo que nosotros nos podemos hacer en en 15 días la mitad del mes claro las disparidades de la economía como ganas gastas y lo demás y además de eso además de eso amigos acá en la florida específicamente en Miami en el condado de Miami y bueno las otras ciudades en el sur de Miami en el norte de Miami Kendall el alquiler de aquí ustedes no tienen idea de la locura que significa pagarlo o sea se volverían locos cuando nosotros llegamos acá doña Deikel y creo que a todos nos pasa lo que pasa lo que ocurre es que tenemos que mentalizarnos distinto no quería comprar nada ni siquiera un mango le encanta el mango porque un mango costaba un dólar y decía espérate un momentito como voy a pagar treinta y pico de pesos por un mango cuando con treinta y pico de pesos me compro una docena en Nicaragua en aquel momento y así o sea esa mentalidad de convertir el dinero a nuestra Córdoba eso te hace que te desespere en pensar la cantidad de plata que estás gastando vuelvo al tema de la educación es necesario que nosotros los que mandamos nos eduquemos porque si no nos educamos tampoco lo va a hacer el que recibe la plata y hay que tener claridad sobre cuáles son las prioridades y a esas prioridades hay que ponerle el dinero pero no a lo otro porque el esparcimiento y la diversión y la alegría y el bacanal en un país que está sumido en una crisis tan profunda como la nuestra creo que es hasta hasta obsceno andar en ese tipo de cosas con dinero que te mandan de las remesas es hasta obsceno hay que hacer conciencia fíjense bien así es estamos exportando nicaragüenses que salen huyendo de la represión y desesperados porque no hay trabajo ni hay futuro se exporta mano de obra e importa remesa alegremente escuche este que dato que dato más importante este desde el 2018 hasta el 2023 nicaragua recibió de estados unidos el imperio del mal 12.227 millones de dólares en concepto de remesas de los cuales perdón eso fue en general de todos los países 12.227 de ello estados unidos el imperio del mal entre comillas como le llaman los guarangos enviaron 8.195 millones el resto los 4.000 que restan son Costa Rica España Panamá Canadá y otros países de Europa y América del Sur entonces de nuevo el llamado es para que tengamos conciencia y seamos nosotros sensatos los que mandamos y hablemos con quienes los reciben y que sepan administrar esa plata y que no signifique que es un pasamano para que la dictadura los reciba inmediatamente y ya entonces estamos en ese sostén económico tenemos que nosotros que saber balancear decirle a la gente nuestra hey hagamos lo justo hagamos lo adecuado hagamos lo correcto manejemos esto de la mejor forma posible recomendación porque esto crece crece y crece va creciendo si estamos a 200 millones a estas alturas de superar el año pasado por lo menos 4.500 5.000 millones al cierre del 2023 eso es lo que se está proyectando ay 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 si señor el embajador de Francia en Managua se despidió Brieck Pohn se despidió con esta con esto en su cuenta de twitter indicando que se va a Nicaragua dejándola con sed de soberanía y libertad este es el comunicado adiós Nicaragua fue un honor conocerte a ti y a tu gente como muchos amigos nicaragüenses yo también espero volver a verte con tus lagos tus volcanes tu poesía tu sed de soberanía y de libertad gran mensaje en el cierre de soberanía y libertad ahí puse un video de aparecer con su familia en diferentes momentos y después en la página de la embajada de Francia agregó esto queridos compatriotas eso fue a la comunidad francesa en Nicaragua dice al cabo de casi tres años al frente de nuestra embajada en Nicaragua ha llegado el momento de despedirme de ustedes he sido testigo de las pruebas y tribulaciones que ustedes siguen afrontando con valentía en este magnífico y entrañable país durante tres años me he esforzado con mi equipo por representar los intereses de nuestro país sus intereses en las circunstancias que conocen crisis sociopolítica pandemia COVID-19 Francia ha estado al lado de Nicaragua como siempre lo ha estado en tiempos de adversidad así se despidió el embajador Greg Pond de nuestro país mensajes que no necesitan más palabras sed de soberanía no la tiene sed de libertad no la tiene el país y Pond fue uno de los más claros representantes de la Unión Europea en relación a la crisis a la posición de su nación en cuanto a la violación a los derechos humanos a las libertades públicas en cuanto al tema de los secuestrados políticos en cuanto a las libertades de organización la libertad de prensa la libertad de expresión la libertad de pensamiento y es por eso que es importante leer son mensajes cortos que tienen un gran significado y una gran profundidad es decir me voy me voy con ganas de volver a ver tus lagos tus volcanes tu poesía y me voy y te dejo con tu sed de soberanía y tu sed de libertad lindo mensaje de parte de el embajador de Francia o el saliente embajador de Francia Brieck Pond si lo digo mal me disculpen pero yo no soy muy bueno para el francés así que si el nombre está mal dicho pues me disculpo pero no soy muy bueno para los nombres estos en francés hágase Patreon recuerde Patreon www.patreon.com pleca café con vos usted se suma a la familia de los Patreon y nos ayuda a romper el muro de la censura que la dictadura de los guarangos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua cada uno de ustedes cuando se suman a esta familia pueden hacerlo desde tres dólares mensuales aportando se convierte en nuestro cómplice se convierte en parte del equipo porque hacemos un esfuerzo todos los días para superar el apagón informativo que el vetusto violador Ortega y la patibularia cinco bollos Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación hoy se dio un acto inesperado por decirlo de alguna manera allá en la catedral de Managua bajaron la imagen la imagen calcinada de la sangre de Cristo hace tres años digo que inesperado porque no hubo ningún anuncio ahí estaba el cardenario Paul Dobrénes habló en la misa y explicó que la imagen estaba prácticamente a punto de desprenderse de la cruz y que tenían miedo porque los pernos que la sostienen solamente uno de verdad estaba agarrando la cintura de la imagen los brazos estaban totalmente en el aire los pies totalmente en el aire y que teniendo en cuenta que nuestro país es altamente sísmico pues de pronto que en algún movimiento telúrico se viniese al suelo se viniese al suelo y terminara de destruirse y recuérdese que está en la línea de restaurarla en algún momento este es el instante en el que comienzan a a sacarla de su espacio para ubicarla en una cruz arrecostada tal cual estuviese en una en una cama y ese es el momento ustedes están viéndolo cuando diversas personas que llegaron hasta la catedral de Managua eso pesa parece mentira pero pesa ayudaron para acomodar la calcinada imagen de la sangre de Cristo quemada por un atentado terrorista de la dictadura hace tres años ahora calcinada estaba a punto de desprenderse de la cruz que la sostiene solamente uno de los pernos estaba realmente sosteniéndola según explicó Brenes y esta cruz que ustedes están viéndose que están acercando por ahí es en la que la recostaron y ahí va a permanecer de ahora en adelante ven ustedes ahí está la imagen que fue destruida prácticamente una imagen de más de 350 años que fue destruida después de que un fanático de la dictadura le prendiera juego con una con un cóctel molotov a la capilla de la sangre de Cristo allá en la catedral de Managua eso fue hoy más temprano y escuchemos al cardenal Leopoldo Brenes hablar o mencionar el evento de hace tres años que acabó con esta venerada imagen de la sangre de Cristo que quedó calcinada después de que el fuego la consumió en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo mis buenos hijos después de tres años de aquel incidente que calcinó a nuestra amada imagen de la sangre de Cristo que ha sido venerada por este pueblo fiel durante 385 años nos disponemos hoy a participar de esta histórica bajada que es el signo del amor de Dios que inclina su oído a nuestro clamor que vuelve su mirada a nosotros y derrama bendiciones abundantes sobre todos los que confiamos en él participemos pues de este gesto histórico como decíamos el descenso de esta imagen que tiene como el único interés de guardar su integridad para que ella nos siga acompañando y sea el signo por lo cual nos encontramos con Jesús es lo que pasó ahora de manera inesperada como les decía porque después de la misa que oficiaba el cardenal Leopoldo Brenes anunció que la imagen de la sangre de Cristo iba a ser bajada del sitio en el que quedó después de que el incendio la consumió y ahora está recostada en la cruz que ustedes vieron y de cara al futuro reguardarla y además restaurarla si es que podrían hacer tal cosa porque ustedes lo estoy leyendo acá en los mensajes la imagen refleja al país esa es Nicaragua esa imagen calcinada por la mano criminal de los diabólicos de los malvados Ortega y Murillo recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está esperando que usted allá en la ciudad de Belén Texas allá en Houston se realiza el retoque y refrescamiento en el color de su cabello 6809 de Jimmy Rock esa es la dirección marca el 281-888-5184 para que haga su cita y lo estén esperando definitivamente que cuando salga de Just Roots Color Bar dirá nunca me había visto tan esplendoroso mi cabello tan pero tan bonito tan nítido como lo han dejado acá en este salón que además del retoque y refrescamiento del color de su cabello le brinda diversos servicios para que usted se vea elegantísimo elegantísima para la fotografía o el vídeo que va a grabar en la familia o en el evento sea para la posteridad y usted diga que bonito que me había quedado el pelo en ese momento ah es que andaba fui a Just Roots Color Bar en Costa Rica en Costa Rica Rodrigo Chávez una vez más y ahora digo una vez más porque cada cierto tiempo aparecen nuevos problemas para Rodrigo Chávez está siendo investigado por la fiscalía de Costa Rica porque lo han acusado de tráfico de influencias escuchen bien esto el ministerio público de Costa Rica señaló a través de un comunicado que se ha abierto un expediente en contra de Rodrigo Chávez a raíz de una denuncia interpuesta por Leonel Baruch presidente de la corporación BCT una entidad bancaria costarricense y miembro de la junta directiva del medio de comunicación CR Hoy un diario que ha sido criticado abiertamente por Chávez de que lo acusan a Chávez lo acusan de a través del ministerio o el instituto nacional de las mujeres de intervenir en el divorcio y la custodia de los niños del matrimonio Baruch o Hanna su ex esposa la esposa la ex esposa del empresario Leonel Baruch participó o ayudó a contribuir o contribuyó mejor dicho en la creación de un video para redes sociales que fue utilizado por el ministro de Hacienda costarricense para denunciar un presunto caso de evasión fiscal a cambio de contribuir en la creación del video le pidió parece a funcionarios de Chávez que le ayudaran con el tema de la custodia de sus hijos y por eso es que lo están acusando ahora no solamente a Rodrigo Chávez sino también al ministro de comunicación Jorge Rodríguez a Gabriel Vargas asesor del presidente a la presidenta ejecutiva del instituto nacional de las mujeres Adilia Caravaca y también a la ex esposa del empresario Leonel Baruch Jafit Ohana entonces en resumen el tráfico de influencia es porque desde el gobierno de Chávez en el instituto nacional de las mujeres le han favorecido a la ex esposa del empresario que es directivo del medio de comunicación CR hoy crítico de la administración de Chávez le han favorecido a la ex esposa de este empresario con el tema de la custodia de sus hijos es decir y según estaba leyendo ha habido frases de hay que ayudarle a ella hay que este expediente hay que sacarlo de la forma de la mejor forma posible son instrucciones directas de favorecer desde el poder a una persona que tiene un problema familiar privado y en el que el estado a través del instituto nacional de las mujeres en costa rica se ha involucrado porque la ex esposa de leonel baruch de nuevo jafit ohana contribuyó a la creación de un video que se distribuyó en redes sociales en donde el ministro de hacienda costarricense denunció un presunto caso de evasión fiscal eso fue lo que dio la ex esposa del empresario y a cambio de eso una institución del estado costarricense le favorece a ella con la custodia de sus hijos y friegan al directivo de un medio de comunicación crítico del gobierno segunda vez porque recuérdese que con los medios de comunicación una demanda y fallaron a favor de los medios porque chávez la tiene contra la prensa canalla que le llama a los periodistas que le critican ahora viene con esta una muestra más de que no hay tolerancia de parte de él y que también hay manejo a conveniencia de las instituciones para favorecer a los amigos y para atacar para fregar para meterle zancadilla a los adversarios a los enemigos en todos lados se cuecen habas en todos lados se cuecen habas y acá en Estados Unidos el presidente o el expresidente Donald Trump ha sido acusado por otros cargos el martes fue acusado por tratar ilegalmente de cambiar su derrota electoral en las elecciones del 2020 para retener el poder veamos como lo informan los medios de comunicación internacionales Donald Trump ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 es el tercer caso penal abierto contra el expresidente cuando busca un segundo mandato en la Casa Blanca el documento de acusación tiene 45 páginas según el escrito el exmandatario se enfrenta a cuatro cargos conspiración para defraudar a Estados Unidos conspiración contra derechos conspiración para obstruir un procedimiento oficial obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial este último es especialmente relevante porque puede conllevar hasta 20 años de prisión y en él se acusa a Trump de intentar impedir o impedir de forma corrupta la ratificación de los resultados electorales El exmandatario tendrá que comparecer ante el juez este jueves en Washington Trump Trump ya se enfrenta a cargos presentados por el equipo de Smith por presunto manejo indebido de documentos clasificados en Florida también a un juicio en Nueva York por presuntamente falsificar documentos empresariales relacionados con la compra del silencio de una estrella del cine para adultos expresidente Trump atacó la acusación y afirmó que entre comillas no es más que el último capítulo corrupto en el patético y continuo intento de la familia criminal Biden y su departamento de justicia armado de interferir en las elecciones de 2024 afirmó que la acusación recordaba a la Alemania nazi en la década de los 30 la ex Unión Soviética y otros regímenes autoritarios y dictatoriales las encuestas nacionales indican que Trump es el candidato favorito de los republicanos por mucho el segundo lugar que es Rom de Santis una de las últimas encuestas lo ubica en 56% verso un 18 19 que tiene de Santis y el resto 7 3 4 1 es decir Trump la tiene en la bolsa la nominación van a permitirle llegar hasta ahí falta ver que va a pasar con cada uno de estos casos desde mi perspectiva le han elevado el perfil enormemente lo han victimizado porque tratan de encontrarlo por aquí por allá se ha cometido delitos pues lógicamente hay que hay que llevarlo frente a la justicia pero cuando uno mira la cantidad de acciones en contra pues uno dice esperate algo está ocurriendo eso es en el caso de las encuestas relacionadas con los republicanos las encuestas nacionales muestran que Trump es el gran favorito entre los republicanos pero si se trata de una de una medición versus los demócratas por lo menos en el New York Times se publicó el martes una última encuesta que mostró empatado a Biden con Trump con un 43% de intención de voto imagínense así está la cosa así está la cosa vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes antes de la pausa recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar para que sea él y su equipo quien ayude a resolver cualquier problema legal migratorio que usted tenga o escriba oviedo13 arroba gmail.com experiencia herramientas legales que se conocen de palmo a palmo porque el doctor Oviedo Reyes y su equipo es estudioso de cada cada cambio que se da en las leyes de la Florida en relación a la migración o en las leyes de Estados Unidos en relación a la migración así que su tema de asilo refugio reunificación familiar permiso de trabajo todo lo que necesite para saltar su dificultad migratoria póngalo en manos del doctor Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau pausa comercial y volvemos con Aida Carrión opositora nicaragüense que forma parte de Nicaragüenses Americanos por la República y que también forma parte del tranque de Miami ya regresamos Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café con voz